Ay, quiere media a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejano Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero nombrame, bésame, ahógame, amárame Cúrame y enfermame poco a poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Amárame Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer, deja que te lleve que mañana ya va todo Amárame, 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 cúrame, transformame en un loco poco a poco Amárame Amarame, convérame, ay, me pierde la razón, por ti Amárame, transformame en un loco Amárame, yo no me pierde la razón, por ti Tómame, me pierde la razón, por ti Cúrame, transformame en un loco Amárrame Arriba ese ánimo, arriba ese ánimo Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero Aún te amo y creo que hasta más oscate La piedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan chiqueña Ven y cuéntame la verdad Te quieras Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Tú, yo fui tu amiga, fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para volver a ser hasta la muerte para no pensar Te borro para quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad No podía No podía su boca No podía su boca No tanto falta de querer No podía su boca Los cachorros Sí, señor Ven 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 Y cuéntame la verdad Te quiero Y dime por qué No, no, no Como fue que me dejaste de amar No podía su amor Tú tanta falta de querer Muchas gracias por los aplausos, señores